Hola, mi nombre es Jesus Felipe Barra Barrera y soy del grado con CB y hoy les traigo una reseña de la película De la calle a Harvard Personajes principales, Liz y la mamá Personajes secundarios, Chris, el papá, el maestro y la hermana Personaje principal, Liz ¿Qué le hicieron cambiar a su vida? Que ella amaba mucho a su madre y al momento de fallecer ella dio un cambio a su vida Momento que le hubiera gustado que nunca hubiera sucedido El episodio de su madre al principio de la película, ya que vio a su mamá transformada y llevada al manicomio Resumen de la película La historia iniciaba mostrando su vida Su convivencia con sus padres en una ocasión discute con su madre Ya que el poco dinero que ella guardaba para su comida, su mamá lo tomaba para sus drogas y alcohol ¿Cómo eran las condiciones de la casa donde vivían? Vivían en una poselga desaviada ¿Qué enfermedad heredó su madre? Su hermana contrajo la ceguera y su madre tenía VIH, SIDA ¿Por qué Liz no iba a la escuela? Por cuidar a su madre ¿Cuáles valores puede identificar en la película? Los valores que puede identificar en la película son El amor, la humildad y la solidaridad Hay algo en ella que sirva de motivación para mí Que Liz pudo superar las adversidades y pudo vencer obstáculos y así ganar una beca ¿Qué enseñanza me deja la película? Que debemos enfrentar los problemas que se nos presentan en la vida con una actitud positiva Siguiendo siempre hacia adelante, enfrentando los retos y venciendo los obstáculos Emprendiendo acciones en vez de lamentaciones ¿Qué parte de la película me impactó más? Que al principio muestra su vivienda y los problemas con su madre drogadicta ¿Qué parte reciba en liner? ¡Gracias! Saludos Gracias.